Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro capítulo más de Genshin Impact y nos vamos de viaje, de viaje bien loco porque, pues, recordemos que ya podemos ir a... a explotar, a destruir la... ¿La qué? La... Bueno... Bueno, a usar las bombas explosivas, esto, esto recuerdo de qué, ¿de qué es que es esto? ¿No? Se me olvidó para... Ah, es que esto también me da luces, lucecitas Bueno, la cuestión es que nos vamos a ir a explotar eso, pero tenemos que ir a un lugar que dice que leer las guías de señales No sé si es como para indicarnos cómo podemos proceder para explotar las bombas estas Ah, es por acá abajo, miren, 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 aquí es A ver Dice Mira, esa cosa que Sishon mencionó del observatorio Sí, este lugar debería haber una guía de manipulación de señales por aquí Guía de señales del mecanismo Altura baja, frecuencia de parpadeo alta Altura intermedia, frecuencia de parpadeo baja Altura alta, frecuencia de parpadeo baja Opa, ahí no entiende nada A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo Altura baja, frecuencia de parpadeo alta Bajo, alto Intermedia, baja Alta, baja Opa, ahí no entiende nada Bueno, listo Retira el segundo El seguro de la culata del cañón ¿Y dónde es? Ah, es aquí Mirenlo ¿Y ahora qué tengo que hacer más? Ya lo quité ¿Y ahora? Ah, me señala tres lugares en los que voy a hacer algo, ¿no? A ver Por acá hay uno, ¿no? Este es uno, ¿no? Activar Pero, ¿cómo sé que está cambiando la frecuencia? Cambiar frecuencia ¿Cómo sé que es alta o baja? Bueno, ¿cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Había otra por acá, pero no sé dónde era Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi ¿Cómo que esta, no? Sí, es esta Esta es otra Pero, ¿cómo sé que está en alta? A ver, cambia frecuencia Es como baja, ¿no? Esta es alta Esta sería alta Listo Uy, allá hay un cofre Necesito ir por ese cofre antes de seguir Con esta locura Uy, pero es un man de electricidad A ver ¿Cómo se subió ese man allá? No me pregunten Fue una vaina toda loca Y no sé por qué resultó por allá arriba Pero bueno Lo logramos Trabajamos lo de acá Y ahora ¿A dónde es que tenemos que ir? A ver, ¿cómo es las instrucciones? Altura baja, frecuencia de parpadeo alta Altura intermedia, frecuencia de parpadeo baja Altura alta, frecuencia de parpadeo baja Bueno, ahí nos dicen que Miren, hay tres El otro está Uy, hacia allá Bien allá derechito Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es o cómo es? Para así también tener una idea clara de Pues ¿Qué es lo que debemos hacer con el otro? ¿O cuál es el objetivo que tenemos que tener con el otro? Es que es derechito, derechito Es como donde están esas ro... Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Por fin, sí Es porque esta zona está tan llena de esas cosas que explotan Bueno, estas piedritas me sirven Así que déjenme y las agarro Eso Bien Y aquí está nuestro Lo que nos interesa Pero está rodeado de un musgo ese Bueno, este bicho no es que le haga mucho el fuego Porque pues es de fuego, ¿no? Y aquí le pasa a este bicho que aguanta tanto Ahora sí Ah, ya se muere Ya se muere ¡Ay! Ya, se murió Ahora sí Cambiar frecuencia dice Ya, ya quedó alta ¿Y ahora? No Eh, falta este Algo me dice que falta este de acá Ajá, la de este está baja Aumentémosla Ya, ahora sí Y vamos y liberemos a este bicho A ver ¿Cómo se definirían estos bichos? Ah, es de electricidad Tiene este bicho No sabía La explosión sí le hizo daño bastante Incluso le bajó Todo el escudo Miren todo el daño que le hacen las posiciones Ah, yo pensé que ya lo destruía Ahora sí Ya, se murió Listo Entonces, ¿cómo es? Ah, y de nuevo allá arriba, ¿no? Entonces vamos De nuevo Ahora sí Listo, este también está en alta Vamos a bajarle Ah, mire ya Carga las bolas de cañón Junto con Session ¿En dónde? ¿En dónde? Allá Vámonos hasta allá A teletransportarnos A ver qué Era solo cambiar la frecuencia de estas dos Y dejar la otra en bajita O eso es como lo entendí A ver Salchichean Dinos cómo es la cosa Ah, miren Aquí está el cañón A ver Ahora podemos cargar las bolas de cañón Con cuidado Tienen el detonador ya instalado Uf Si hubiéramos sabido que tenemos que hacer esto Habríamos instalado el detonador aquí Y cargado el cañón En una sola vez Eso ya es agua pasada, Paimon Écheme una mano, por favor Listo Consigue encargar el cañón Sin accidentes ¿Y ahora? ¿A usarlo? Es el cañón para hacer añico en la roca Que bloquea la montaña ¿What? Lo logramos ¿Ahora cómo me salgo? Sí, lo logramos Abrimos el hueco ¡Lo conseguimos! ¡Yujú! Justo en el clavo Muy bien, Session Al final resulta que Clitofo tiene talento Fuimos injustos con él ¿Ves? Te lo dije Cheje, es cierto Me precipité demasiado Paimon se pregunta ¿Qué nos espera a continuación? Da un poco de miedo Pero Paimon Lo espera con ganas ¿Seguimos hacia adelante? ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¿Qué es lo que hay allá? Bueno, y sé que nos adentremos Tan raro Nos adentrémonos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hay? ¡Uy! Hay un bicho allá Y de los poderosos Fide, fide, fide Esto te dice algo Vamos a tener que usar comida Porque así no lo vamos a poder enfrentar Oh, ¿saben qué voy a cambiar? Es la formación La formación ¿Cómo es que se cambia? Con L Es un bicho de roca Y entonces voy a usar Electricidad Viento Y ¿Y qué más sería? ¿Y hielo? Podría ser Y agua Usemos agua Listo Vamos con estos tres Y vamos a darle comida A los tres A ver Uy, esta está buena La estalla de Eptus Y defensa de mole Este Ah, pero también podemos agarrar hacia allá Pero no Según la misión Tenemos que hacerlo es acá Ya nos vio el bicho este Ay, ¿qué hice? No, así sí le podemos quitar Como más bien Buena vida Uy, qué bien Así Pues como que lo Lo vencemos más rápido Uy, está haciendo un escudo Claro, así con vaporización Y eso rápido Se hace bastante el efecto Listo Este túnel es interminable Todo esto lo han hecho ¿Qué? A ver A mí me hacen un refugio En una zona de descanso Pero como ves Dejaron todo a su Dice que las profilidades Hay enormes túneles O que haces No entiendo ¿Qué nos podemos encontrar aquí entonces? Bueno Encontramos un cáliz de aventurero Sigamos Por acá hay algo Cofre ¿Qué más hay por acá? Uy, un teletransporte Qué bien Eso es bueno Vamos a una zona de teletransporte Desbloqueada A ver Las rocas luminicas Comenzaron a aparecer Sin motivos En la cima Después de que Las descubrían los mineros No puede ser Una coincidencia Al ver la forma En la que flotan Y su estado Enmacrados Me recuerda mucho A los fragmentos De espina dragón Que Iris mencionó Sí Me refiero A esos fragmentos Flotantes Que encontraron antes A lo mejor También son atraídos Por otro fragmento Más grande Para adherirse A él Quizá exista Me hace sentir Un tanto Incómodo Como cuando alguien Se monta en un carruaje Y al marearse Tiene ganas de vomitar O como cuando se pierde El sentido de la orientación Al permanecer en un barco Durante una tormenta Ah sí Paimon no tiene problemas Con estos casos ¿Te encuentras bien? Gracias Pero estoy bien No es que no haya tenido Que enfrentarme Al vértigo En las altas montañas Ni al mareo De viajar en barco No hay de qué preocuparse No te esfuerces demasiado ¿De acuerdo? Sí, gracias Por cierto ¿Te diste cuenta? Hay tres dispositivos Extraños alrededor De esta especie De cristal Deberíamos investigarlos ¿Qué te parece? Tres dispositivos Ok ¡Wow! Se abrió una nueva zona Por decirlo así En el cima Bueno 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 pues vamos a explorarlos Pero eso no lo vamos a explorar En este capítulo Sino el siguiente Así que muchas gracias amigos Por habernos acompañado Y no olviden darle like Comentar Suscribirse Nos vemos en el próximo capítulo De Kenshin Impact Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!